A continuación, hoy en La Cocina Tenemos la mesa servida, los ingredientes Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en La Cocina, buenos días Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina Hoy vamos a preparar unos deliciosos chuzos de camarón Así es que vaya y tome papel y lápiz para que apunte los ingredientes de esta receta ¿Cómo vamos a hacerla? Pues vamos a hacer ahí una marinada riquísima Para esos camarones, darles un sabor diferente Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlos en palitos de chuzo Para hacerlo como un snack, puede ser, ¿no es cierto? Todo a la tarde, un antojito, un snack, unos chuzitos de camarón Y ¿por qué no? Cuando usted esté disfrutando de una parrillada de mariscos Hacer estos chuzitos de camarón, también le va a quedar muy bien Y listo, ¿para qué vamos a utilizar para esta receta? Pues vamos a utilizar algo de ajo molido que tengo por acá Tengo también cebolla molida Un limón Y tengo por acá salsa inglesa Por supuesto, un poco de aceitito, si usted quiere sal y pimienta Importante para la marinada Además que voy a utilizar como hierbita aromática Un poquito de perejil picado que tengo por allá Por supuesto, tengo unos camarones acá Los camarones están enteros, nada más están limpios Y tienen la cáscara completita Lo que ustedes van a hacer es nada más hacer un corte en la parte superior Que ya les voy a mostrar Para limpiar, pero no quitan la cáscara No quitan la piel Porque se puede apreciar o se puede consumir también con piel Y esta es una opción que les voy a dar ahora Adicional a esto voy a servir una salsita Que nada más va a componerse de lo que queda de la marinada ¿No es cierto? De cuando ustedes ya hacen sus chuzos Vamos a utilizar crema agria para mezclar con esta preparación Entonces tengo por acá crema agria Que voy a mezclarla con eso Y voy a servir los chuzos Y también voy a acompañar con unas tortillitas de verde ¿Cómo voy a hacer las tortillas de verde? Pues con nada más verde cocinado Mantequilla y queso que tengo por acá Queso parmesano Cualquier queso que usted tenga por ahí a la mano Queso fresco, queso mozzarella Le va a ir muy bien Un queso maduro le va a quedar también riquísimo En esta ocasión voy a utilizar parmesano Para darle un sabor diferente Voy a empezar con las tortillas de verde Nada más con algo previo a la elaboración de los camarones Porque este momento está cocinado Yo cocine el verde ahora Y cuando está caliente es importante majarlo Porque después se enfría y es más duro Vamos a ver si es que está fácil ahora Miren ustedes Ahí es más fácil cuando esto está ligeramente tibio O mejor todavía si es que esto está aún caliente Así es que es importante Que usted lo haga ahora Para poder tener un buen resultado ¿Qué pasa? Si es que yo dejo que esto se enfríe Pues ya no voy a poder majarlo Entonces voy a aprovechar ahora que esto está caliente Para hacerlo Sin embargo Si es que usted quiere puede hacer primero todo lo demás Y luego pues dedicarse a los acompañantes O sea mientras usted hace los chuzos de camarón Puede estar cocinando ahí el verde Y al final pues va a estar calientito Para que usted pueda hacer las torrejas Nada más lo que estoy haciendo Es majar un poco Este verde cocinado Y ahora le voy a colocar la mantequilla Para humectar Para ayudarme también a triturar más fácil Ahí Y formamos una pastita Una pastita que después vamos a someterle a fritura Para que se vuelva muy crujiente La parte de fuera Y como tenemos acá verde cocinado La parte de dentro va a estar muy suave Muy tersa y cremosa Para eso agregamos también la mantequilla Si usted quiere también puede agregar un poco de crema de leche Eso ya va de gusto Yo voy a dejar preparada esta masa Ustedes pueden tenerla lista sin problema Ahí Y luego al final la voy a freír Así es que ahora nada más la preparo Voy a agregar el queso Y la mezclo Muy bien Ahora una cucharita Me voy a ayudar Perfecto Y miren lo que voy a hacer es mezclar nada más Y tener esta pasta Ahí Perfecto Para luego formar mis torrejas Y freírlas en aceite caliente Entonces en este momento Vamos a dejar esta pastita Que ya está casi lista Nada más me va a faltar sal y pimienta Que voy a colocar al final Y voy a dejarla unos minutos por acá Mientras tanto voy a preparar La marinada de los camarones Que también es importante que esté Obviamente lista Para lograr que se maceren bien Voy a utilizar ajo en pasta Miren acá Voy a utilizar un poquito De ajo en pasta No mucho nada más Una pequeña cantidad Ahí Un poquito Para darle sabor Y también voy a utilizar Cebolla Molida Eso Voy a ayudarme por acá Con Que tengo a la mano Acá tengo una cucharita Cebollita Perfecto Vamos a mezclar bien Ajo y cebolla Un poquito más de cebolla Listo Tengo ajo y cebolla molidos Aquí Salsa inglesa Miren Es así abundante Porque nos va a dar Un buen sabor Perfecto Y un buen color También esos camarones Van a salir negritos Deliciosos Aquí voy a agregar Sal, pimienta Un poquito de aceite de oliva Pimienta Perfecto Un poco de sal Y aceite De oliva Y que me hace falta Pues nada más Unas gotitas De jugo de limón Que ustedes pueden ir Agregando luego También O Ahora una parte Y luego Un poquito más Vamos a agregar por acá Jugo de limón Y listo Perfecto Mezclamos bien Y que me falta aquí Pues me falta Un poquito De perejil picado Tengo por acá Un perejil fresco Vamos a tomar Unas hojitas Y picarlas bien Para colocar Esos camarones Deliciosos En su marinada Miren ahí Y cortamos Nada más Un poquito De perejil Perfecto Suficiente Perejil Y tenemos Nuestra marinada Que tengo acá Pues tengo Ajo Tengo cebolla Tengo sal Pimienta Un poco de aceite Tengo salsa inglesa Y jugo De limón Tengo por acá Los camarones Los voy a escurrir Ya están lavados Voy a lavarlos Un poquito más No hay problema Voy a escurrirlos Y es importante Que estén limpios Así es que les voy a mostrar En donde tienen que hacer El corte Voy a apartar un poco Para sentirme más cómoda Tengo aquí Los camarones Y el resto Ya están listos Esto nada más Voy a hacer un corte En la parte superior Miren aquí ¿Sí? Les va a costar un poquito Porque la cascarita Es dura Pero nada más Hacen un corte ahí Y lo que van a hacer Es limpiar Esta parte de la vena Del camarón Nada más Tengo este que está así Y lo lavan Cuando tengan esto listo Pues ustedes van a poder Ya sazonarlos Todo el resto Están ya limpios Voy a colocarlos por acá En la marinada Y en la marinada Van a estar aproximadamente 20 minutos ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo quiero que tengan Mucho, mucho sabor Antes de cocinarlos Antes de asarlos A la parrilla Perfecto Entonces Ahí estamos bien Aproximadamente Ya saben 20 minutos De reposo En esa marinada Si es que ustedes quieren Dejarle media hora Dejarle 40 minutos Dejarle de pronto Una hora Porque ustedes tienen Que hacerlo antes Hacer la marinada antes Y luego venir a terminar De cocinar Pueden hacerlo tranquilamente No hay ningún problema Porque no se va a pasar El tiempo De la marinada Solamente si ustedes La dejaran De un día para el otro En el caso de los pescados Y de los mariscos No es necesario Que se marine en tanto tiempo No es como las carnes Así es que Es preferible que lo haga Con 20 minutos De anticipación Es un tiempo prudente Para Si usted quiere seguir aprendiendo No se preocupe Y tome nota Del siguiente tip de cocina Porque ahora le vamos a dar Un tip especial Tip de cocina Para cortar tocineta Tocino En pequeñas tiras Primero colóquelo En el congelador Durante unos 15 minutos Esto hará que la carne Esté más firme De manera que al cortarla Sea más fácil Y listos para armar Estos chuzos De camarón Tengo por acá Unos palitos de chuzo Usted escoja Si usted quiere hacerlo En chuzo O si usted quiere hacerlo Directamente En el grill Les va a ir bien Así es que Ahí usted tiene que escoger Que es lo que va a hacer Yo tengo por acá La sartén Ya caliente Lo que voy a hacer Es barnizar Un poquito con aceite Nada más barnizar Porque lo que quiero Es que estén como asados Y con esta brochita Voy a esparcir bien El aceite Para que nada más Esté como barnizado El sartén Perfecto Voy a bajar un poco el fuego Hasta armar los chuzos Recuerden que Estos chuzitos Los puedo armar Con uno, dos, tres Dependiendo de cuántos camarones Ustedes tenga Pues mire Lo que voy a hacer Es cruzar el palito Ahí Yo tengo para armar Unos dos chuzos Vamos a colocarlos En la misma altura Y a la misma dirección Ahí con cuidado Si se les va Un pedazo de piel No hay problema Ahí Van tres Voy a colocar uno más Voy a armar dos chuzos Para cada persona Cuatro camarones Está bien En un chuzito O bueno Si quiere comerse los dos Pues también puede hacerlo Voy a echar un poquito más Ahí Perfecto Y los colocamos ahí Voy a este que tengo ya armado Colocarlo acá Miren Y aproximadamente Se cocinan En seis minutos Voy a armar otro Por acá Perfecto Es importante Que todos estén En la misma dirección Como les decía Eso sí Para que se vea bonito Y listo Los camarones Se cocinan rápido Si es que usted puede Tenerlos marinados Puede tenerlos ya Previamente armados Y nada más Los coloca A la parrilla O en este caso Pues al sartén Tipo grill Ahora van mis manos Miren ahí Como están De ricos Esos chuzitos Están todos ya Rosados a un lado Porque en realidad El camarón Se cocina rápidamente Y lo que van a hacer Que es muy importante Así sea nada más Una cocción De seis minutos Que es en realidad Muy corta La cocción En este caso Pues del camarón Lo que usted va a hacer Es bañarle Todo el tiempo De la marinada Importante Para no perder La esencia Del sabor Que escogimos Para aderezar Estos chuzitos Ahí voy a dejar Que se cocinen Tres minutos Al un lado Y luego Tres minutos Al otro lado ¿Qué más teníamos Que elaborar Para esta receta? Pues Unas tortillitas De verde Unas tortillitas Bastante rústicas Yo estoy aquí Haciendo unas bolitas Y lo que voy a hacer Es presionar Un poquito Para hacer Las tortillas Miren Voy a hacer Unas mini tortillas No muy grandes Ahí Y tengo yo por acá Ya aceite caliente Voy a mostrar Cómo Las vamos A freír Mientras esto se fríe Y esto está casi Listo en un lado Para darle vuelta Yo le voy a dar Una recomendación importante Quiere verse bien Tiene que ir Esbet Nadia Julio César ¿Dónde está Esbet Nadia? Analía Una recomendación Que nos viene bien A todos Esbet Nadia Centro de belleza Con más de 35 años De experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel Y cuerpo Encuéntranos en Avenida del Estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288-0106 Síguenos en Facebook En Esbet Nadia Ecuador Muchas gracias Julio César Por esta importante Recomendación Quiero aprovechar Este espacio De Esbet Nadia De Esbet Nadia Para agradecer mucho A Berito A Julie A Normita También a Miguel A Jorge Por supuesto Por tanto cariño Que siempre nos dan Cuando vamos A Esbet Nadia Cuando nos tratan Tan bien Nos tratan Tan lindo Que uno tiene Mucho gusto Por volver Voy a hacer un recuento Pequeño De como hice Estas tortillas De verde Pues nada más Majé el verde Agregué mantequilla Para lograr Pues que tenga Una textura Más cremosa Agregué también Queso En esta ocasión Queso parmesano Y yo agregué También un poquito De sal Y de pimienta En esta mezcla Para poder hacer Las torrejitas O las tortillitas De verde Y ahora las estoy Friendo Miren Mientras Está friéndose Eso Tengo que trabajar Así como que Al mismo tiempo Todo Voy a dar vuelta Estos chusitos De camarón Tres minutos más Al otro lado Y están listos Miren que bonitos Que se ven Recuerden que siempre Tienen que estar Bañando con esta marinada Para lograr también Luego hacer Su salsita Perfecto Voy con unas Dos croquetitas más Y estoy lista Para presentar Este delicioso plato Perfecto Vamos a presionar Aquí un poquito Miren Miren como lo molimos De manera Rústica Tengo pedazos Grandecitos De verde Pero no hay problema Porque se sienten Más crocantes Se sienten Más ricos Así es que Es importante Perfecto Voy a armar Una torrejita más Y listo Torrejita Tortilla Como lo quieran Crocante Crocante De verde Una salsa Una salsa Una salsa Que nada más La vamos a adecuar De alguna manera Con estos chucitos De camarón Perfecto Voy a dejar esto Por aquí Y miren Para nuestra salsa Lo que vamos a hacer Les voy nada más A indicar Porque todavía No se terminan De cocinar Los camarones Es colocar En esta base Que tengo yo De la sartén Un poquito De la crema agria Para hacer Una cremita Un poco más Oscura Y que tenga El sabor De la marinada De estos camarones Miren como están A los dos lados Como ya están rosados Pues ya nada más Nos falta un toquecito Seis minutos Es tiempo suficiente Como les decía Para que estos camarones Estén listos Para servir Perfecto Vamos a dejar Ahí que se barren Un poquito Y mientras tanto Yo voy a dar vuelta A las tortillitas De verde Que tengo acá Que rico Ya se doran Y están listas ¿Cuánto tiempo Me demoro Haciendo estas torrejas? Ustedes vieron Que rápido que es Nada más Diez minutos Exacto Miren como están Estas tortillitas Precisas Perfectas Riquísimas también Usted también Puede hacer patacones También es una buena opción Para el servicio De estos chucitos O estos pinchos De camarón Perfecto Ahora miren ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo por acá Un poco de la marinada Y voy a mezclarla Ya con la crema agria No necesito más marinada Porque eso ya está listo Perfecto Vamos a mezclar muy bien Y tranquilos Que voy a calentarla No es que esto de acá Está con camarón crudo No, no hay problema Yo voy a esperar Que salgan esos camarones Y voy a colocar esta crema Acá a la sartén Para desprender también Lo que está en el fondo Del sartén Ahora es el momento De retirar estas torrejitas De verde Y miren Siempre en papel absorbente Para recoger El exceso de grasa De pronto usted Se perdió algún detalle De esta receta No apuntó algún ingrediente Vaya y tome papel y lápiz Y hágalo ahora Chuzos de camarón Ingredientes Una cucharada de aceite Ocho camarones medianos Con cáscara Un diente de ajo molido Media cebolla perla molida Un limón sutil Perejil picado Cantidad necesaria Una cucharada de salsa inglesa Media taza de crema agria Sal y pimienta al gusto Para acompañar Un verde Media taza de queso maduro rallado Una cucharadita de mantequilla Y sal al gusto Estamos de regreso Y miren Están listos Estos chuzitos De camarón Yo ya los voy a retirar De acá Y los voy a colocar En mi plato Por aquí Perfecto Y como les comenté Pues lo que voy a hacer Es colocar Esta cremita En esta base ¿Sí? Para que tome todo el sabor De la cocción De los camarones Es importante Porque tiene ahí Mucho, mucho sabor Es una buena alternativa Para una salsa Miren ahí Voy a desprender Nada más lo que pueda Está todavía encendido el fuego Pero bajito Miren esto Perfecto Yo voy a desprender No demasiado Porque Bueno No tampoco es que se ha quemado ¿No? Pero si tiene como esas Surretitas más oscuras Que nada más Voy a sacar un poco Y listo Miren que delicia De salsa Esta salsa cremosita Además que la crema agria Le va a dar Un sabor diferente Espectacular ¿Por qué? Porque normalmente Nosotros consumimos Los mariscos Con limón Con medios ácidos Entonces la crema agria Le va a dar Pues ese toque especial Que yo siempre busco En los mariscos Vamos a colocar Esta salsa Siempre aparte Con una hojita De perejil Que tengo por acá Si usted de pronto No apuntó Algún ingrediente Quiere mirar nuevamente Cómo hicimos estos chuzos Deliciosos De camarón Usted lo que puede hacer Es mirarnos nuevamente En nuestra página web www.tenerama.es Además de hacernos preguntas Si es que le quedó dudas Le quedaron dudas Puede hacerlo En nuestras redes sociales En Twitter Arroba Hoy Cocina Y en Facebook Hoy en La Cocina Además de llamarnos A los números telefónicos Que aparecerán En pantalla Miren estos chuzos Huelen tan rico Que en realidad A usted le va a dar Muchas ganas De comer Los tengo por acá Las croquetitas O las tortillitas Como las quieran llamar De verde Ahí yo creo que Unas Unas tres o cuatro Están bien Voy a utilizar Unos tomatitos Para darles color Por aquí ya Este tomate Por supuesto No puede faltar La hojita verde Perfecto Ahí un perejil Puede ser cilantro También que va muy bien Con la comida De la costa Ahí Y nuestra salsa Perfecto Muy bien Espero que Haya disfrutado Mucho de estos chuzos De camarón Que recuerde Que no solamente Los puede hacer de camarón También los puede hacer De diferentes tipos De mariscos En una parrillada De mariscos Le va a ir muy bien Utilice esta marinada Para todos sus mariscos Que en realidad Va a ser delicioso Gracias por acompañarnos El día de hoy Y si nos permite Nos vemos mañana Seguro que han aprendido a preparar Este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 9 de la mañana En Hoy en la cocina